Síganme. Los mayas marcaban sus lugares sagrados. Podríamos encontrar cualquier cosa. Te suena el tesoro de Achtok. El tesoro más grande que nadie vio jamás. Esto va a cambiar nuestras vidas. La luna, la tierra, el sol. Necesitas las tres piedras para encontrar el tesoro. Ese tesoro debe estar en un museo. Voy a buscar a la policía. ¡Córrenme! Yo me encargo de la señora. ¡Policía! ¡Adiós! Mira Inés, es una actriz famosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar las piedras. Y nos vamos a quedar con el tesoro. ¡Ayúdame! ¡Tome! ¡Ups! Veamos qué tan lejos llega. Estamos muy cerca. Venga, tienes que darte prisa. No te queda mucho tiempo. ¿Alguien me puede explicar qué chingados está pasando? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Gracias por ver el video.